A ver, vamos a ver si se puede. Primero tienes que buscar el Null de Cever en la página de GitHub. Entras del lado derecho, donde están los releases, buscas el último, descargas el exe. Yo ya lo descargué. Te vas a tu carpeta de descargas. Yo lo que hice fue crear una carpeta en otra locación. En este ejemplo lo tengo en mi escritorio. Voy a mover el exe a esa carpeta para que esté solo. Ahí está. No hay nada más que el Null de C. Le das doble clic. Te dice que no encontró la carpeta del Null de C, que si la quieres instalar aquí, le dices que sí. Te va a decir que va a crear bastantes carpetas y archivos. Dile que sí. Automáticamente descargó el Null de C y todo y te muestra la pantalla de configuración, que es esta, con el clip. Aquí le pones tu usuario, como le quieras poner. Le dices que es el puerto, le dices que es todo. Agregas el firewall, la entrada al firewall. Le das guardar. Bueno, y desde aquí puedes configurar el control, pero lo puedes hacer más adelante. Te voy a poner esta pantallita. Te dice que no tienes ningún juego que le des clic en Free DLC. Entonces lo que vienes y haces aquí es, le das clic en Free DLC. Te aparecen todos estos juegos que están disponibles para descargar. De preferencia los de Naomi. Aquí hay más de Atomix Wave y todo este rollo. Pero con los de Naomi está bien. Aquí hay Melty, hay Accent Core, hay Project Justice. Un chingo de cosas. Nomás le das doble... más bien, seleccionas el juego. Obviamente tú no vas a jugar Marvel contra Capcom, pero nosotros jugamos el Marvel contra Capcom 2, el Unlocked. Le damos Download. Y ahí se la lleva. Empieza a hacer todo el desmadre, bla, bla, bla. Vamos a ver si mientras descarga nos deja venir a Controls. Sí. Y aquí en Control, como no tengo conectado mi tablero, no me pone para mapear, pero ya desde aquí tú mapeas tus botones y todo el rollo. Y al final nada más le das Finalizar. Y ya. No sé dejar que termine de descargar esto en chingo. Ahí va. Bueno, ahí ya terminó de descargarlo. Ya puedo cerrar esta. Y puedes hostear o jugar offline. A ver, ya conecté mientras yo mi control. Le das clic en Controls. Aquí pues me sale a mí mi comba. Le digo que es un Arcade Stick. Y nada más presiono lo que voy a mapear. Arriba, abajo, bla, bla, bla. Todos. Aquí nada más tienes que mapear StartyCoin. Y puedes jugar offline. Seleccionas. Obviamente nada más te va a poner los juegos que tienes descargados. Le pones Let's Go. Y ahí ya te va a cargar el juego y hacer todo el rollo. A ver si no le hace de pez mi antivirus que anda bien. Sácale punta. De todo me la hace de tos. Queda medio largo el video, pero... Ahí va. Ya te lo instala y todo. Ya te lo instala y todo. La otra es donde tienes que instalar el Radmin. Ahorita te paso de dónde se instala el Radmin y cómo darte de alta en la VPN que usamos para jugar. Bueno, básicamente aquí te saldrían los demás challengers. A ver. Ahorita no creo que haya nadie. Ah, sí, aquí hay más. Funciona como un lobby en el que le puedes dar challenge y vas a retar a este vato y ya te dice si quiere jugar el vato o no. O incluso puedes... Te deja estar de espectador, perdón. En alguna otra reta. Bueno, resumido. Descargas el VR. Le creas su carpeta. Le das doble clic. Le dices que sí te descarga el NullDC. Agregas lo del Firewall. Después te vas a FreeDLC. Descargas el juego que quieras. Después configuras tus controles. Si quieres jugar offline, nomás le das Play Offline. Si vas a retar a alguien, bueno, aquí te va a salir después de que te explique cómo instalar el Radmin y cómo conectarte al Radmin. Ahí está. Vámonos. Vámonos.